La Máscarilla Bueno, mi gente, por aquí voy. Y para el supermercado. Y para el supermercado. Voy caminando porque no me quedo de otra. Mi hija dice que porque yo no me quito la mascarilla cuando voy caminando. Ella tiene razón, ¿verdad? Si, voy sola. Pero están dando multas y te ven su mascarilla en la calle. Así que... Hay que ser sabio. No seré caído. Este... Pero nada, yo he comido. Toda mano estoy tranquila. Está haciendo un solcito hermoso, gracias a Dios. Así que... Voy por aquí caminandito. Ay, hace calor. Estoy sudando. Pero bueno. Todo sea por tener alimentos en la casa. Así que... Así que voy a ponerle el celular para el otro lado. Bueno, ya vengo del supermercado. Vengo arrastrando mi cruz. Vamos a andar. A ver si les puedo mostrar. Aquí. En el carrito, ¿eh? Así que... Ya voy para mi casa. Poquito a poco, ¿verdad? Porque... Voy caminando. Y... El carrito no está muy bueno, que diga, ¿no? Pero bueno. Esto es lo que me tocó, ¿no? Esto es lo que nos toca a nosotros los viejos. Pasar trabajo. Pero nada, poco a poco. Después de estar un día... Encerrada ayer en casa. Por lo de la tormenta. Por este ratito de salida. Aunque sea pasando trabajo. Hace bien. Me ayudan este momentito. Estoy asfixiada. Estoy cansada. Este... Pero nada, ya voy de camino. Ya... Compré lo necesario. Y... Voy para casa. Voy caminandito, pues. ¿Dónde van? Así que nos vemos allá en la casa. Seguro caminando. Bye. Se me cayó el... El en vivo. El video. Este... Me voy por aquí. Todo esto tengo que caminar hasta allá abajo. Este... Para llegar al supermercado, mi gente. No me gusta estar molestando a nadie ya. Él me da cuenta que yo no debo molestar a nadie. Debo resolver mis cosas hasta el último día de mi vida. Eh... Pero bueno. Amanecimos bien. Poca destrucción. Por lo menos para el área metropolitana. Imagino que para el área... De... De... No... Del sur y del oeste. Pues hayan habido... Muchas discusiones, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios... Estamos aquí ahí. Eh... Que... La gente me mira como algo raro. Y me dicen, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? Pero bueno. Nos vemos ahorita. Bye. Bueno, mi gente hermosa y preciosa. Como están otra vez por aquí. Ya llegué del supermercado. Ya desinfecté todos los productos. Los tengo ahí para secarlos y guardarlos. Así que... Ya llegué. Ya llegué. Estoy explotada. Cansada. Agotada. Me duelen todos los huesos. Pero... Hay que hacerlo, ¿no? Me duelen todos los hombros. Y después arrastrando ese carrito desde pueblo. Que eso es... Bastante retirado. Pero nada. Ya estoy en mi casa. Ya bajé la perrita. Aquí compré un pollo. Lo estoy ablandando. Unas caderitas. Para darle a la perrita. Y para hacer una comida. Y por aquí... Compré queso. Que son las gotas de sudor. Compré un pimiento de morrón. Compré... Unos dulces que vienen sin azúcar. Compré estas gatitas de tinapa. Porque hay que ir almacenando podería. Porque las cosas se están poniendo cada día peor. Le compré jamón a la perra. Compré de estas sopitas. Compré pan. Compré esto. Es como... Esto es para... Hacer lo que tú quieras con esto. Tú puedes hacer. Compré huevo. Están aquí. Compré huevo. Compré bacon. Compré bacalao. Compré... Tomate cherry. Más sardinas. No sé si en sus países conocen esto. Aquí se comía cuando éramos pequeños. No lo comíamos con galletitas expulsadas. Este era nuestro desayuno cuando éramos pequeñitos. Porque éramos bien pobres. Seguimos siendo pobres, pero no tan pobres. Compré chicken noodle. Compré bolsas plásticas. Compré chorizo. Compré chorizo. Aquí para hacer un arroz con chorizo. Compré una jamonilla. Compré leche carnation. Y que más compré. Compré... Compré... Compré de esto para las cucurachas. Y eso fue todo lo que compré. Compré una bolsita de alcohol. Por acá tengo... Compré unas yautías. Compré una carne de res. Y compré dulces. Y compré dulces. Porque... A veces me baja el azúcar. Y me gusta comprar estas galletitas. Esto... Lo que tiene son 3 gramos de azúcar. Esto lo que trae son 3... ¿Cuántos trae? Esto... Ay... No veo. No pérdeme los ojos, mi gente. Porque no veo. Déjenme un break. Déjenme poner esto aquí. Lo que me pongo los estabuelos. Esto lo que trae es... 220 calorías. 3.5 de grasas saturadas. 140 de sodio. Y 13 gramos total en azúcar. Así que... Estos dulces yo los puedo comer. Porque... Porque no tienen tanta azúcar. Estas galletitas de spinach... Eh... Antes que ya hay queso de... De maní. Esto lo que trae es de azúcar. Les digo ahora. Esto trae... Donde dice aquí la azúcar. 5 gramos. Esto sí lo puedo comer sin ningún temor. Y eso fue lo que compré en el día de hoy. Así que voy a guardar toda esta compra. Y nos vemos ahorita. Vale. Ya guardé la compra. Ahora me voy a tomar el azúcar. Y voy a chequear, no a tomar. Me dice voy a tomarme el azúcar. No. Voy a chequearme el azúcar. Ya me limpie las manos con el corn. Si acaso... Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. 193. 193. 193 de azúcar. Así que está muy bien. Digo no muy bien. Está bien para como otras veces me sale a mí. Pues está más o menos ahí. 193. Con una pastillita me la bajo a menos. Así que... Así está mi azúcar hoy. No he desayunado. Así que estoy en ayunas. Prácticamente lo que he tomado es café. Pero bueno. Ya vieron cómo está mi azúcar. 193. Ahí les quería mostrarles esto. Hola madama. Hola. ¿Qué poner la mano? Nos vemos ahorita mi gente hermosa. Voy a seguir haciendo cositas por ahí. Ya recogí la cama. Miren. Ya tendré la cama. Ya guardé la cama. la compra, así que, nos vemos ahorita, bye, aquí de nuevo, hoy me estoy, me antojé, ustedes saben que, les mostré que estoy aquí con el mercado, hoy me antojé de hacer un tancochito, o un bisito, un bisito, pero lo voy a hacer nada más y nada menos que de que yo, ya usía, ñam, ñam, aquí tengo el jamón, ¿entendéis? Uy, ya tengo mucho de aquí para lavarlo, aquí tengo el jamón, voy a cocinar, por aquí tengo, la aceitina, tengo el sofrito, le voy a echar, desde que parezco, tengo la salsa, pimientos morrones, también le voy a echar maíz, y le voy a echar, esto que es de plátano, para que también tenga sal, y aquí tengo el condimento, y, ya pues, esto tiene, el agua ya tiene sal, y tiene, el agua, estoy hablando aquí, la carne de hueso, carne de risar, pero del hueso, no la otra, así que, esto lo voy a hacer ahorita, un tancochito, de, eh, de hoja y ñam y ñam, así, así que, vamos a ver como nos queda esto, y cuando termine pues les muestro, porque no le voy a hacer completa la receta, porque ya esta receta, yo creo que esta en el canal, pero con patita, así que, sigo aquí, y nos vemos, solita, mal. En lo que la carne se va a hablar, ay no, pero que, bueno, en lo, en lo que la carne se va hablando, ya yo, estoy hablando, ya yo, estoy hablando la verdura, entende, yo estoy hablando la verdura, para cuando la carne se, ya le eche los vegetales, le eche el jamón, le eche el sabor, ya le eche la salsa, y yo la, igual la salsa, pero como que estaba todavía, medio, pues, que no, como que, no, que no, que no, que la carne se va a hacer, así, vamos a dejarlo que hielga primero, y después, se lo mejor, y, después, se lo mejor, venga, este, echándole los demás ingredientes, porque, como que, lo siento, como que, le falta, sal, y, echarle otro poquito de sal, y Entonces, mientras la carne se va a ir ablandando, yo le voy a echar Sosfrito A gusto Le voy a echar La aceituna o el condimento También me gusta Y así pues uno va adelantando Y no se desespera Y la salsa la vamos a dejar Para lo último Para que esto vaya cogiendo Sabor, ya tiene las apicelas tiernas Ya le voy a echar el maíz Y otra cosita más Por aquí Y si te pude acá Lo vamos con esta Ahora sabe más a tan corto Ahora sí Esto entonces lo sacamos aquí Y le vamos a echar Un pedacito de pimiento Morrón Miren Lo echamos ahí también Tendenme ruido de la olla Pero La carne me quedó todavía un poquito dura Y por eso la tuve que volver a poner Un poquito más ¿Ven? Y así va quedando Está marquito Voy a seguir aquí Y ya la carne está blandita Así que vamos a echarla acá con la verdura Está como que un poquito empañado Esperecen un momentito Déjame limpiar el lente Ok Ahora Es que la luz De acá me molesta un poquito Pero bueno Ya Eché la verdura Ahora voy a echarle la carne Déjame apagar aquí Vamos a echarle La carne ¿Ven? Carne con huesito Pero el huesito después se lo sacamos Solo de nuevo ¿Ven? ¡Ay! Odio que me caiga ropa Me chispotee la ropa Bueno Ya Tengo mucha agua Tengo que sacarle agua Porque si no Se me va a desbordar en Estufa Y eso sí que da coraje Gente Eso sí que da coraje Ok ¡Y comiñoso! Perdonen que dije Poñazo Eso lo dicen los dominicanos Poñazo Cada vez que me quemo Eso es lo que me sale Poñazo Porque me quemé Se me olvidó que estaba grabando Sorry for me Para allá Miren Todo lo que me chispoteo Era la comida Odio eso Me pone de mal humor Me da coraje Pero bueno Vamos a seguir con la receta Ok Vamos a probar otra vez la sal Ahora sí Ahora le añadimos la salsa Le añadimos la salsa Le añadimos la salsa Yo estoy usando la criada Pero pueden usar La de su gusto No importa Ok Seguimos aquí Bortea Que bortea Mueve Que mueve Bate Que bate De chocolate Ok Ahí Ya cogiendo Eh La consistencia Que yo quiero Ahora le voy a añadir Un sobrecito De sazón 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 La cuchara Para volver a probar Probamos de nuevo Me falta algo No sé Me hace falta algo Voy a añadirle El maíz A ti no te gustan Comer vegetales Así es como único A uno se los come Mezclándolo con la comida Ok Ya yo aquí tengo De vegetales Pues tengo Habichuelas tiernas Y tengo maíz Así que Ya está todo Previamente mezclado Y ahora lo que hay que esperar Es que esto ya esté Ready Para comer Yo ayer hice un poquitito De arroz blanco Por si venía el huracán O se iba la luz Y gracias a Dios Pues la luz no se fue Voy a añadir un cubito De No Así que Vamos ahora a esperar Que esto ya Este En su punto Bueno Yo creo que esto está En su punto Vamos a mover Esta olla Para acá Creo que es que ya no queda Acá No Vamos a dejarlo Vamos a hacer un besito Ok Vamos ahora a dejarlo Ahí A fuego lento Fuego lento Para que se vaya Cocinando Ok Vamos a bajar el fuego Y Ya Y así me está quedando Mi sancochito Ok Así que nada Mi gente Vamos ahora A taparlo Este Lo tapamos Ay Me duele todo Señores y señoritas Me duele todo Todo Me duele Todo 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 Me duele Y esto Lo vamos a poner Para acá Para guardarlo Ya Ok Esto lo quitamos Y limpiamos El área Porque siempre hay que tener El área Donde uno cocina Hay que mantenerlo Limpio Mi gente Limpio 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 Bueno Yo creo que ya Esperar que eso esté Y nos hablamos Ahorita Mi gente Ahorita No se desesperen Deja que eso esté Ok Dejense Quédense tranquilos Quédense tranquilos Porque si se desesperan Yo me desespero Y yo estoy sudando La bota gorda Así que nada Mi gente Nos vemos Lutas Bye Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien Aquí yo de nuevo Les voy a mostrar Eh Ya está El sancochito Miren que rico Un poquito De arroz blanco Y aquí está La Miren que rico Esta es mi comida De hoy Son las Van a ser las cuatro Así que esto es Lo que me voy a comer Con una Spray Como siempre Así Espero que me acompañen Espero Me acompañen A saborear Esta rica comida Le voy a echar Un poquito De arroz Al sancocho Y ya Esta va a ser Mi comida De hoy Así que Buen provecho A los que estén Almorzando Comiendo Desayunando En este día Déjame A prender Así que Buen provecho A los que estén Comiendo Deja eso Desayunando Desayunando Cenando Almorzando Que la comida Me caiga Como me caen Ustedes Así que Me va a caer Riquísimo ¿Qué pasó? Así que Buen provecho Esto tiene De todo Lo llamamos A siete Papá de dulce Pero vamos A probarlo ¿Verdad? Porque si no Lo probamos No les puedo Decir Cómo me quedó Cómo está Caliente Así que Nada Mi gente Mientras Me como Esto Les digo Gracias Por ver Gracias Por compartir Gracias Por siempre Estar ahí Gracias Por su amor Y por su cariño Gracias Por tenerme Paciencia Por tenerme Mucho Yo también Los quiero Con toda Mi alma No estamos En tiempos Difíciles Ya gracias A Dios La tormenta Pasó Hoy está saliendo Un sol Hermoso Y así Que vamos A comernos Esto Y buen provecho No olvides Suscribirte Comentar Darle like A la página Y sobre todo Compartir Y darle a la campanita Para que te lleguen Las suscripciones Muy importante Pero esto Está que arde Mi gente Esto está que arde Buen provecho Está divino Está rico Está rico 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 Está rico Está bien Es bella Los invito A que lo hagan No les compartí Toda la receta Porque ya yo Había hecho Recetas De esto mismo Y tengo En el canal Otra receta Que la pueden Buscar Así que Nada Mi gente Seguimos Aquí Enfriando Esto Porque Está Que bota Humo Bien la carne Que rica Aquí me meto Ardiente Mira Miren esto Humo Rica Rica Así que nada Gente Gracias 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 Por estar Siempre Los amo Los quiero Y los adoro Y nos vemos En el próximo vlog Si así Dios lo permite No olviden Escribir Cartitas Siempre les dejo La dirección Por si acaso Me quieren Escribir Los quiero Mucho Y los adoro Así que Gracias Y buen provecho Y los adoro Y los adoro Y los adoro